La nueva adquisición 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 Ok Nos iba muy bien Con dinero de sobra, una mansión enorme E incluso tenía una prometida Una joven encantadora Porque me aburría Cada día la misma rutina de siempre Trabajar en la bodega, compromisos sociales Fiestas que no le importaban a nadie Solo quería un poco de emoción Algo peligroso Llegué a un gremio de Bosque Valley Se hacían llamar los medias lunas argentinas Pasé bastantes años trabajando para ellos Ganaba bastante dinero Pero eso me daba igual No lo necesitaba realmente Iba con ellos porque me estimulaba Me servía para sentirme vivo Con el tiempo Mi padre se enteró de lo que hacía Una noche me plantó cara y me dio a elegir O me iba de Bosque Valley O se encargaría de que diera con mis huesos en prisión Me dejó un día Para despedirme de todo el mundo Acabé en Skyrim Gracias a un contacto que hice Cuando estaba con los medias lunas El buen del día Me presentó a Galo Y eso fue todo Desde entonces estoy aquí ¿Y sabes qué? A pesar de lo que dejé atrás No me arrepiento en absoluto La miel que recogen en ese peñasco sirve para hacer el aguamiel de espino negro Es la más rica de todo Skyrim Si contar una historia para librarte de un problema no es suficiente También puedes pedir a Delvin También te recomiendo que vayas a la sala de entrenamiento Si quieres practicar cómo abrir cerraduras A mí me ha sacado de más de una puta Si necesitas practicar más Si necesitas practicar más Si necesitas practicar más Así que tú eres a quien Brynjolf protege ¿Eh? No pareces grande Decir que tienes las habilidades de un ladrón es una cosa Pero usarlas es algo Bueno De todo un poco Todo el mundo está pendiente de ti, chico No nos decepciones Antes de comentar Quiero dejar claro dos cosas Una Que soy la mejor espía que tiene este gremio Así que si pretendes quitarme de en medio Lo llevas claro Y dos Seguirás mis pasos y harás exactamente lo que yo diga Sin preguntas ni excusas Así que nos entendemos, ¿no? Bien Venga Es hora de ponerse manos a la obra No quiero perder tiempo hablando sobre asuntos ajenos al negocio No te lo voy a poner más fácil Estamos pasando por un mal momento aquí abajo Vale Vete tú a saber El viejo Delvin cree que es una maldición Para mí que está loco Si te digo la verdad Yo creo que no es más que una racha de mala suerte Puedes salir ahí fuera y recuperar nuestro orgullo Que empiecen a temernos como antaño Y ya que estás Aprovecha para sacar un poco de dinero No es mal negocio, ¿eh? Me ocupo de los trabajos de robo, anzuelo, limpieza y atraco La mayoría implica en allanamiento de morada Si no te gusta ese tipo de trabajo, habla con Delvin Se encarga de los trabajos más cercanos y personales Es sencillo Entras en una casa, coges un objeto específico Y sales antes de que se den cuenta de lo que está pasando El problema es que no puedes matar a sus habitantes Porque si lo haces, no te pagarán ¿Te hace un robo a la antigua usanza? Genial Toma esto y largo de aquí Desembucha, el tiempo es oro De acuerdo Pero si te detienen, no me eches la culpa Hace tiempo que no veía una de esas Eso de ahí es una piedra de Barenzaya Así no Un ladrón hizo que la piedra se desprendiera de la corona ceremonial de Barenzaya para despistar Creo que había 24 en total La mayoría de la gente las conserva como una rareza Algunos de los miembros del gremio llevan años intentando localizarlas Pero no han tenido éxito Bueno, hasta ahora Mira, yo solo compro cosas que me pueden reportar ganancias rápidas Y nadie querría esas piedras a menos que tuviera todo el sed Hacemos una cosa Si encuentras al resto, ven a verme De lo contrario, quédatela ahí Tal vez te dé suerte Así es Vaya con el elfo del bosque Es mucho más listo de lo que pensaba ¿Te puedes creer que ese mercachifle triplicó la guardia? Debe de haber ocho ahí dentro Era como si nos estuviera desafiando a ir a por él Bueno, hay un viejo túnel de alcantarillado que va a parar al lago del lado noroeste de la isla Así entré yo allí No creo que lo hayan protegido ¿Estás de broma? Desde que cambió la suerte del gremio, estamos pasando por una mala racha económica Y cuando se acabó el dinero, la gente empezó a marcharse Aquí teníamos lo mejor de todo La ratonera era todo un palacio El único modo de devolver este lugar a su época dorada es terminando estos trabajos y consiguiendo que el oro vuelva a fluir El jarro fue una vez una ciudad bajo otra ciudad Teníamos nuestro propio herrero, nuestro propio alquimista, de todo Si volvemos a hacernos un nombre en Skyrim, estoy prácticamente segura de que los mercaderes volverían Lo mejor de todo es que volveríamos a tener oro suficiente para vivir de nuevo a cuerpo de rey Si alguna vez necesitas dinero rápido a cambio de objetos que encuentres mientras trabajas, ve a ver a Tonilia Y aparte de servidora, Delvin, Nirwin y Vipir pueden ayudarte con cualquier tipo de formación que necesites para perfeccionar tus habilidades Buena suerte Todo el mundo está pendiente de ti, chicos ¿Briñol, ¿eh? A ver si lo adivino Te encontró en la calle y te metió en medio de todo el follón sin decirte ni lo que está pasando, ¿verdad? Mentirme a la cara no te hará ganarte ningún favor conmigo, eso te lo prometo Por otro lado, cogerme esos trabajillos extra, eso sí que te pondrá en el primer puesto de mi lista ¿Ves? Esa es la actitud de alguien que quiere enriquecerse y mantenerse con vida lo suficiente como para disfrutarlo Nos vamos a llevar muy bien Así que, si tienes valor para ello, tengo muchos trabajos extra que contribuirán a que el gremio se recupere Mira a tu alrededor El jarro, el gremio, todo se viene abajo Hace unas décadas, aquí había tanto movimiento como en la ciudad imperial Ahora ya se puede decir que tienes suerte si no tropiezas con un esquiver Mira, sé que los demás creen que soy un poco tonto por decir cosas así Pero te lo voy a explicar